Cuba Información La huelga de hambre llevada a cabo en Cuba por Marta Beatriz Roque y otros disidentes ha durado apenas 8 días. Reclamaban la puesta en libertad de una persona que supuestamente habría ya cumplido su condena el pasado 9 de septiembre y llevaría por tanto más de una semana de manera arbitraria en prisión. Con la decisión de las autoridades cubanas de poner en libertad a esta persona, la huelga de hambre quedó suspendida. Grandes medios internacionales presentaban el caso como una victoria política de la llamada disidencia cubana. Curiosamente, el día en que se iniciaba la citada huelga, el 10 de septiembre, moría un recluso yemení en la base naval de Guantánamo, sin que el gobierno de Estados Unidos haya informado de las causas. En julio de 2010, un juez federal de Estados Unidos había ordenado la puesta en libertad del recluso, Abdul Latif, pero la sentencia fue anulada por la corte de apelación a petición del gobierno norteamericano. En protesta, la TIF realizó en mayo de 2012 una huelga de hambre de la que los grandes medios no informaron e intentó suicidarse en varias ocasiones. A pesar del silencio oficial, todo apunta a que ésta, el suicidio, fue la causa final de su fallecimiento. Acerca de esta muerte, agencias y grandes medios en general se han limitado a reproducir las escuetas informaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos sin apenas valoraciones críticas. Por el contrario, ha sido detallada la cobertura de cada uno de los días del ayuno de la disidente cubana Marta Beatriz Roque, a través de notas repletas de referencias condenatorias contra el gobierno de la isla. La opositora cubana Marta Beatriz Roque, conocida como la dama de hierro de la disidencia, ha iniciado este lunes una huelga de hambre para denunciar la insoportable situación de la oposición en Cuba. En estos días se desarrollan en el mundo decenas de huelgas de hambre, la mayoría invisibles para los medios. Mencionemos solo dos de América Latina. Una, la de presos mapuches de Chile, que desde finales de agosto protestan por su detención a partir de lo que consideran un montaje policial. Otra, la que mantienen campesinos sin tierra de Paraguay desde comienzos de septiembre en demanda de tierras en el departamento de misiones. Una búsqueda el pasado 16 de septiembre, sin embargo, a través de Google News, con la frase huelga de hambre, apenas ofrecía uno o dos textos sobre cada una de estas dos luchas, por 468 referentes a la huelga de hambre en Cuba. Varios blogueros cubanos de izquierda apuntaban además a la mano directa del gobierno norteamericano en la citada huelga de hambre en Cuba. Denunciaban que cinco días antes de su inicio, el 5 de septiembre, Marta Beatriz Roque se había reunido en La Habana con el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, John Patrick Caulfield. Hay que recordar que Marta Beatriz Roque es una de las disidentes cubanas más ligada al gobierno de Estados Unidos. Su nombre figura 124 veces en los cables secretos del Departamento de Estado revelados por Wikileaks. En uno de ellos, por ejemplo, aparece una solicitud de fondos al gobierno de Estados Unidos para sus actividades contra el gobierno cubano. En otro de los cables, Roque agradece todo el apoyo económico que nos ha dado su país en referencia a Estados Unidos y afirma que al expresidente George Bush la historia lo llevará al podio de los premiados. Además, existen grabaciones telefónicas que demuestran la coordinación con diplomáticos norteamericanos en cada una de sus acciones de protesta. El chico es Marta. ¿Cómo estás? Bueno, estoy aquí frente al Ministerio de Justicia, no sé si sabes eso. A las dos, ¿no se supone que va a estar allí? Sí, llegamos aquí a la una, entregamos la carta y a la una y media ya empezamos la manifestación aquí, pero toda la prensa ha venido a cubrir. En la cobertura mediática no han faltado los tintes dramáticos. Había pasado un solo día de la citada huelga de hambre y numerosos medios ya hablaban de la gravedad del estado de salud de Marta Beatriz Roque. Dos doctoras que acudieron a la Casa de Roque a petición de esta desmentían cualquier anormalidad en su estado de salud. Estos testimonios, sin embargo, no fueron de interés de los medios internacionales. Los pacientes portadores de diabetes mellitus no pueden estar muchas horas sin ingerir alimentos. En las primeras 24 horas comenzarían con síntomas como peataz, doloración, calandre, debilidad, puede llegar hasta la pérdida de la conciencia y no era eso lo que vimos allí. Pero si en algo han colaborado los grandes medios a la causa de la llamada disidencia cubana en estos ocho días, es en extender la idea de que en Cuba, a pesar de las escarcelaciones de los últimos años, siguen existiendo presos de conciencia. Algo que contradice la propia amnistía internacional, que a fecha de hoy no reconoce ningún preso por delito de opinión en la isla. Y es que ocho días de una huelga de hambre en Cuba dan para mucho, especialmente para demostrar que el espacio informativo que merece cualquier acontecimiento es proporcional a la importancia política que tenga para los poderosos del mundo. Hasta la CNN, que tú sabes, está gráfica para eso. ¿Ah, qué? Qué bien. ¿Qué hay? Qué bien, CNN, guau. A esto se le va a acabar el dinero porque no tengo tarjeta ni dinero para comprarlo, así que solamente quería... ¡Mentiroso!